Sheraton Mendoza tiene el orgullo de haber sido anfitrión de lo que fue la última edición del Master Blenders. Sheraton Mendoza es un hotel que nace en una provincia y una ciudad cuyo eje es el vino. La verdad que para nosotros ha sido un placer, un privilegio, haber sido anfitrión, haber tenido las celebridades del mundo del vino con nosotros. Sheraton Mendoza está trabajando desde hace años vinculado al mundo del vino, con lo cual la verdad que somos el hotel del vino Mendoza. Así que para nosotros nuevamente es un placer participar de este evento y esperamos que sea réplica futuro. Gracias por ver el video.